Comenzamos a desarrollar rápidamente los temas que tenemos previsto para este sábado. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, a través del CEPROCOR y la Fundación Maní Argentino, financiarán investigaciones sobre el hongo llamado carbón del maní. Importantes daños afectan a este cultivo cordobés. Entonces, dialogamos en exclusivo con el Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, el licenciado Pablo de Chiara. La verdad que la relación que hay entre la ciencia y la tecnología con todos los sectores productivos, desde el campo hasta los servicios, las industrias, el comercio, es muy importante, tiene que fortalecerse cada día más. Está dando cuenta, de alguna manera, esa relación o se está empezando a mostrar cada vez más el impacto que tiene positivo la cercanía de la ciencia y la tecnología, la cercanía con los científicos, con los tecnólogos. Otras iniciativas que también están acompañando el desarrollo productivo y social de la provincia. En este sentido, Pablo, se ha suscripto recientemente junto al CEPROCOR y la Fundación Maní Argentino un acuerdo de cofinanciamiento para un tema que es muy delicado y preocupante. Investigar al carbón de maní. ¿Cómo se llega a esto? Bueno, tal cual, eso es una alianza que hemos hecho con la Fundación Maní Argentino, una fundación que para nosotros es muy importante. Ustedes saben que el maní es nuestra economía regional por excelencia en términos agropecuarios, agrícola en particular. Tiene un arraigo muy fuerte en Córdoba, más del 95% del maní que se produce aquí en Córdoba. Somos el principal exportador mundial de maní. Y bueno, estamos afectados por este carbón del maní que lo venimos estudiando de diferentes maneras. Y bueno, lo que firmamos ahora junto con la Fundación Maní es una cofinanciación para poder estudiar los parámetros sociales del estado metabólico de las esporas del hongo, el carbón este es un hongo, que de alguna manera afecta muchísimo a la producción. Y este trabajo colaborativo y de alguna forma en donde el sector privado se asocia con los investigadores, y en este caso del CEPROCOR que están en el sector público, para poder producir una solución a algo común que tienen todos los productores. Así que la verdad que para nosotros es un excelente ejemplo de las cosas que hay que hacer, es unir una demanda concreta que tiene el sector de la producción con el conocimiento y el talento cordobés para poder llevar adelante una solución a un problema que ya es muy importante en nuestra provincia. Bueno, y esto viene a complementar, esto es una cuestión adicional que nuestros científicos han puesto en valor para que de alguna manera, y ha hecho eco en la Fundación Maní Argentino, con lo cual entre los dos y a través de un cofinanciamiento de alrededor de un millón y medio de pesos vamos a poder continuar este trabajo y ver a ver cuáles son los resultados. La doctora Alassino, que es la persona que está a cargo del CEPROCOR del Departamento de Biociencia, de llevar adelante esta explicación, nos ha mostrado las diferencias que hay en un estudio de fluorescencia para poder determinar ciertos parámetros que nos van a permitir a nosotros encontrar algunos indicadores que nos permitan ver cómo atacar este problema. Estamos trabajando en muchas líneas, el CEPROCOR tiene más de 100 investigadores en ciencias básicas que están trabajando en diferentes áreas, es muy importante que conozcan cuáles son las propuestas que tiene el CEPROCOR, CEPROCOR es una entidad que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba que es nuestro centro de excelencia en productos y procesos y que de alguna manera tiene un montón de profesionales que están trabajando en aplicar el conocimiento a problemas reales de los sectores productivos. Así que esto también quiero que sea una invitación para que todos aquellos productores que tengan alguna demanda específica y que la quieran canalizar a través del CEPROCOR puedan acercarnos a la para que nosotros podamos trabajarlas en conjunto. Nosotros apostamos mucho a todo lo que tiene que ver con lo que es innovación abierta, a la manera en la que la ciencia se pone a disposición para ser un insumo para la producción. Así que en este sentido queremos invitar a todos los que tengan alguna problemática específica para que se acerquen a nuestro CEPROCOR a buscar las soluciones. Estamos llevando eventos relacionados con ciencia, con la divulgación de la ciencia, con que la gente conozca de la manera que se hace ciencia en Córdoba, que nos ha sobrepasado porque al principio llevábamos dos charlas por semana, después llevábamos todos los días una charla y ahora ya hacemos dos por día. Y por otro lado, obviamente, estar cerca de los sectores productivos, cerca de aquello que están hoy en actividad. Tenemos un montón de industrias, un montón de actividades que están trabajando, para lo cual seguimos con nuestros servicios a esas empresas. Y estando muy cerca, tratando de acompañar en este momento tan difícil, porque claramente creemos que hoy el principal foco es atender al tema sanitario, que es en el que todos estamos inmersos, pero también acompañar a aquellos sectores que necesitan que nosotros estemos al lado. ¡Gracias!